Muy buenas a todos, soy Dalby y estoy aquí en un vídeo en el que, bueno, es una encuesta que he creado, aquí la podéis ver de fondo, queréis cambiar el server por un nuevo con el Kingdom Case. Bueno, a ver, habéis visto lo reciente que el server se está vaciando, no sé qué, que la vela de todos es un pesado y me dice que me pongan aquí en modo de Kingdom Case, no sé qué. Porque el PvP, la amenaza que me hicieron los de la asociación anónima de lavado y todos ellos, he visto todas estas cosas, bueno, pues el vela de todos me ha estado presionando y coaccionando para que meta el mod de Kingdom Case en el server. Y bueno, pues yo esto no lo puedo hacer directamente porque, claro, cada uno ha mejorado sus cosas, ha conseguido sus diamantes, ha construido sus casas, le han lavado la casa para que esté limpita y le han hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, quería hacer una encuesta a todos mis suscriptores para ver qué decidís, si queréis mantener el server anterior, el server de la 1.7, que lo actualizaré a la 1.8. Por eso, si no me dicen que va muy lagueado, porque me han dicho que va muy lagueado, entonces no lo cambiaría. Entonces, bueno, pues está el sí, mítico, que nadie lo va a responder, el no, mítico, que nadie lo va a responder, y después están estas dos cosas. Sí, pero explicando de qué va el mod, o sea, haríamos un vídeo en el que... A ver, datos, porque yo no tengo ni puta idea. Explicaría, porque es el traductor del mod y es un pro player, tiene las versiones anticipadas y, buah. Explicaría más o menos de qué va el mod, el mod es el mismo que se ve en el vídeo del Dr. Falaxe. ¿Dr. Falaxe? ¿Eso no está... La verdad es que no me acuerdo mucho de cuál era su mod, pero bueno... Y bueno, luego sería el no, pero hay que reactivar el server, o sea, habría que hacer algo para... O sea, algún sorteo en el server o alguna cosa para que venía más gente, porque está un poquillo vacío, o sea... Voy a ver si esto... A ver... Voy a poner esto aquí... Vamos a poner aquí... Hay... El list... ¿Por qué no pones... Ah, bueno, ¿ves? Hay una persona conectada. Son las dos y media de la mañana, y hay una persona conectada. Pues dale a un diamante, hombre, que se lo merece. Venga, no, porque luego le borro el inventario, creo. ¿Qué dices? Vamos a ver. A ver si... A ver qué dice. A ver si... No, 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 por aquí no lo pongo, espérate. Fuera. ¿Qué pasa? Nada, no, no lo pongo. No es bueno. Me da cuenta de cosas. Bueno, a ver, entonces hago este vídeo para que votéis. Voy a dejar el link de esta encuesta en la descripción. Tendríais que... Yo que sé, voy a votar yo que sí. Y tendríais que darle a resultados. A resultados no, a votar. Ah, vale, sí. Pues... ¿Cómo se llama verdad? Te paso un poco, un poco. Tira para atrás. Vale, bueno. Hecho para acá. A ver, le deis así y votar. A resultados no le deis. Y bueno, pues, ahora sería una cosa así. No puedo mover esto. No, no se puede. Pues, muevo la página. Y así se puede ver. ¡Ahora! El fondo, las carpetas de... Todo se ve. Bueno, pues más o menos veríais esta así. Hay dos votos, hay dos votos porque la verdad ya he votado, yo ya he votado. Soy suficiente gente, voy a dar la no, si queréis. Así que bueno. Os veo aquí. Y os veo la próxima. Chao, chao. Adiós, votar. Y... Adiós.